Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión tenemos la grata compañía de Hernán Navarro Rojas, abogado, socio de la firma J Consultores y pues nuestro abogado también en una serie de temas. Bienvenido Hernán. Muchas gracias Antonio, muchas gracias a las personas que se unen a la transmisión. Esperamos que lo que vayamos a comentar el día de hoy sea de mucho provecho para todos ustedes. Gracias y queremos hablarles en estos minutos sobre aspectos legales para desarrollar una pyme, o sea una empresa o un negocio. Diríamos que no tenemos que esperar a que pase la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, sino tenemos que ir haciendo planeamientos, ponernos metas y listos para arrancar una vez que pase la situación que estamos viviendo. Entonces, primeramente quiero consultarle a Hernán Navarro, nuestro abogado, sobre a la hora que yo quiero hacer una empresa, no importa a lo que usted se dedique, sea un producto o un servicio, ¿trabajo a la libre, no trabajo a la libre? ¿Qué tenemos que hacer a nivel legal antes de darle la siguiente pauta? Bueno, en primer lugar, siempre que vayamos a iniciar algún tipo de emprendimiento o algún tipo de negocio, es importante hacerse asesorar de los especialistas en la materia. El abogado es esencial, el contador es esencial, un mercadólogo es esencial y una vez que cuente usted con este equipo multidisciplinario, pues entonces el abogado, que preferiblemente debería ser un profesional dedicado al tema de empresas y este tipo de menesteres, que sea la persona que lo ayude y lo dirija. Lo esencial es buscar una figura jurídica que sea la que se adecue a los intereses de su negocio, básicamente. Perfecto. Siempre me preguntan los clientes que qué será mejor si funcionar cuando se trata de una pyme, en una pequeña o mediana empresa, si trabajo de manera independiente o a título personal, es decir, que mis facturas salgan a nombre de Antonio Jiménez o si hago una sociedad y qué clase de sociedad podría ser. Por cierto, les queríamos decir que estamos brindando asesorías a través de Zoom, también dando videoconferencias, cualquier cosa ahí nos consulta por inbox. Sí, bueno, es muy importante y siempre la recomendación, digamos, de parte de los abogados y desde el punto de vista legal es hacer una separación del patrimonio. Cuando usted trabaja a título personal, usted compromete su patrimonio personal junto con el negocio, es decir, usted junta las dos cosas y eso puede ser contraproducente a futuro. Entonces la recomendación es hacer una separación del patrimonio, es decir, de la plata o de los ingresos que usted tiene, apartar una cantidad determinada y ofrecerla como parte del capital de trabajo de una nueva empresa. Entonces lo recomendable es crear, dar a luz una persona jurídica que tenga su propio patrimonio y a través de ese poder llevar a cabo la actividad que se va a desarrollar. Tengo entendido que existen diferentes opciones a nivel de sociedades, a nivel de figuras legales. ¿Cuáles son las que les podría servir a una pyme? No pensando en una gran corporación, sino una pyme. Sabemos que, por ejemplo, aquí en Costa Rica estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica a Centroamérica para todas las personas que nos ven desde Argentina hasta Estados Unidos, pero por lo menos aquí en Costa Rica existen diferentes formatos legales. Sí, básicamente las esenciales, porque como lo que se va a desarrollar es una actividad comercial, básicamente la recomendación es que sea una empresa de responsabilidad limitada, que es un tipo de sociedad más cerrada, donde para efecto de hacer ventas o intercambio de cuotas, se llama aquí, aquí no se llaman acciones, se llaman cuotas, pues siempre se requiere, digamos, del beneplácito de los demás socios o por lo menos darle participación o darle la oportunidad a los otros socios de comprar primero y en caso de que ellos no quieran, pues entonces que la sociedad pueda adquirir las acciones o la puedan adquirir terceros. La otra, cuando el negocio es un poquito más grande, pues lo más recomendable y más práctico es una sociedad anónima, ¿verdad? Que ya es más abierta y existen algún tipo, dependiendo de la actividad que se lleve, existe otro tipo de sociedad, digamos, para los efectos de lo que estamos conversando esta tarde, que se llaman sociedades civiles, ¿verdad? Pero aquí, digamos, el principal o el objeto no es el lucro, sino es llevar a cabo otro tipo de actividades culturales y de otra índole que pudieran ser, digamos, no desde el punto de vista lucrativo, pero que también requieran una organización. Muy bien, gracias. Y luego también surge la otra pregunta de si, bueno, si esta explicación que nos da Hernán Navarro, nuestro abogado, si sirve tanto para productos tangibles como para venta de servicios, por ejemplo, en el caso mío, consultorías o cursos de algo. Sí, no, efectivamente cualquiera de las figuras se puede utilizar para ya sea la venta de bienes o la venta de servicios. Lo que sí es muy importante es que una vez constituida la sociedad, cualquier tipo que se escoja o que sea la que le convenga, pues darle el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? Inscribirla en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Con la oficina de administración tributaria del país en el que usted se encuentre, eso es importantísimo. Y también solicitar la certificación como PYME. Eso en Costa Rica se hace a través del Ministerio de Industria, Economía y Comercio y entonces eso le va a permitir una gran cantidad de beneficios para el desarrollo de sus emprendimientos o de sus negocios. Eso es importante, gracias, porque cuando estamos hablando de una PYME, una pequeña o mediana empresa, pues los recursos son limitados, más en estos tiempos. Entonces tenemos que pensar también en la siguiente consulta que le hago a Hernán sobre, pues, por lo menos aquí en Costa Rica, usted se busca allá en su país, en Argentina, Bolivia, Chile, México, etc. Y agradezco siempre a las personas que nos siguen en diferentes países. Les agradecemos que hagan su reporte de sintonía, de qué país nos están viendo. Se los agradecemos montones. Que algunas sociedades, por lo menos en Costa Rica, se tienen que pagar o no se tienen que pagar o se tienen que pagar más o menos. Bueno, en Costa Rica, a partir del año pasado, han habido alguna serie de cambios a nivel de administración tributaria. Hace algunos años, a partir de 2012 en adelante, se creó un impuesto para las personas jurídicas. Entonces lo que significa es que cada año hay que pagar anualmente un canon. En realidad es un impuesto que se llama impuesto a personas jurídicas que ronda los 200, 300 dólares. Y eso va a subir y va a incrementar dependiendo de las ganancias que tenga la sociedad. Eso es aparte del pago de renta y aparte del impuesto de valor agregado o IVA, que es algo que es nuevo, que es desde julio del año pasado, por lo menos se aplica en Costa Rica. Entonces ustedes tienen que efectivamente hacer las averiguaciones por medio de su contable, por medio de su abogado, de cuáles son o cuál es el régimen de carga tributaria que tienen en cada país para poder hacer frente a ese tipo, al igual que como se tiene que hacer con la seguridad social y con los riesgos del trabajo. Excelente. Y luego pasemos ya para terminar esta primera parte. Después vamos a estar con una segunda parte con Hernán Navarro, abogado. Cualquier consulta pueden hacerla por inbox con mucho gusto y después ponemos por ahí el celular. Queremos hablar o consultarle rápidamente ya para concluir este video sobre el tema de las marcas. Hablemos de las marcas a nivel legal. Ciertamente en la parte comercial uno desarrolla marcas, pero hay que protegerlas. Esas marcas que se nos ocurre a veces crear. Sí, básicamente una pyme lo que necesita es posicionamiento desde el inicio y la manera adecuada de poder empezar a generar ese posicionamiento es efectivamente a través de la identificación de nuestra identidad para el mercado. Y entonces eso lo que significa es que hay que hacer las consultas pertinentes para registrar ante el registro de propiedad intelectual nuestras marcas. Muy bien, estaremos en nuestro siguiente video hablando precisamente sobre el tema de registros de marcas. Hernán, muchas gracias por participar en esta transmisión a través del grupo de Actitud Millonaria y de AJ Consultores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.